Yo creo que Biden va a ganar pero rotundamente por un estrecho muy pequeño, pero igual va a ganar y se están ganando varios escaños también que va a tener control del Congreso y el Ejecutivo. Y eso va a ayudar a que suponte las decisiones que se toman en Estados Unidos. ¿Qué pasa, Geraldo? Andrés. ¿Qué pasa, Geraldo? Claro, pero acuérdate que hubo una intervención, hackearon el sistema electoral de Estados Unidos y por eso que la gente ahora se ha demorado más porque la gente fue a votar en una papeleta. Y eso es lo que ha demorado, digamos, el conteo. Porque imagínense, son 350 millones de habitantes en Estados Unidos. Pero igual ahí creo que tenían cierta cantidad de votos online, por decirlo así. Y que eso igual puede que después, más adelante, no sé, pues puede que Trump se cuelgue de eso, por decirlo así, y acuse de que son un fraude y vuelvan a hacer de nuevo todo el proceso y se alargue más el tema. De hecho, profe, eso quería como aportar, o sea, usted que se maneja más, como que yo había leído que Trump iba a alegar el tema que había fraude y todo el tema, entonces como que no sé en qué quedó eso. Bueno, ya él alegó, él alegó ayer noche como las cuatro de la mañana y puso una demanda de la Corte Suprema y la Corte Suprema no lo escuchó porque dijo, ¿no? Bueno, aquí nosotros aprobamos las votaciones por correo porque existió lo que ya sabemos todos con Hillary Clinton y por eso que van a ser por papeleta y hasta que no se pare de contar el último voto no para y no vamos a hacer el resultado. Entonces, no lo tomaron muy en cuenta y ya que, mira, le faltan 16 votos electorales, digamos, para ganar la presidencia de Biden. ¿Seis? ¿Y a Biden para qué ganar? Seis, disculpa, seis, exactamente. Me quedé pegado en el conteo anterior. Seis, que no es absolutamente nada y el resultado se va a saber hoy. Yo estoy muy contento porque eso va a estabilizar, digamos, las relaciones comerciales con China y con el resto del mundo. Se van a restablecer las dañadas estratégicas que tenía Estados Unidos con todos los países y, bueno, para Chile es súper bueno. Imagínate que hoy ni siquiera existía un embajador de Estados Unidos en Chile. Entonces, imagínate que no me importaba a este señor en nuestro país. Entonces, ha sido cansado porque yo me he quedado tratando de ver si termina toda esta parafernalia. Pero ya en un rato más vamos a saber quién es el verdadero ganador. Bueno, pero miren, todo esto es parte del proceso de aprendizaje porque, claro, ellos aprendieron de que los hackearon y dijeron no. Y si ganaba, y si gana Trump, olvídate el tema de la segregación racial y los supremacistas que hay en Estados Unidos es tan grande que, ay, Dios mío, no sé si qué va a pasar. Pero bueno, ojalá que no lleguemos a esos temas. Pero, miren, ustedes saben que soy súper positivo y creo que dentro de poco vamos a tener noticias. Así que es súper bueno. ¿Quién se acuerda más o menos en qué fue lo que quedaba en la última clase? Oye, me están pidiendo que pase listo en la clase. ¿Cuántos somos en el curso? ¿Alguien sabe? Hola, profe, yo me acabo de meter. Sorry. Hola, no hay problema. ¿Alguien sabe cuántos somos? No, profe. No, profe. Como veinti algo yo creo, ¿no? Aquí me parece que hay veintidós. Parece que estamos todos. Pero quizás eso lo puede ver en el aula. Ya. Bueno, pero miren. Parece que son treinta y doce. ¿Tres en el curso? Sí, porque me sale otro estudiante invitado y me salen que son once más. Pero creo que el otro es. Dice andy.ar, invitado. Parece que eres ayudante o algo así, ¿no? No, yo no tengo ninguna ayuda. Es alumno. Es alumno, sí. Bueno, miren. Pero yo creo que lo más importante de todo es lo que les dije al principio. Tú, Isadora, que llegaste recién. Alguien dijo que no estaba de acuerdo con que hiciéramos una nota final. Y quedó la crema en la escuela. El decano me subió, me bajó. Y, ¿cómo se llama? Yo le dije que desde el principio del año, cuando comenzamos este... Clases virtuales, los mismos estudiantes del semestre pasado se tomaron la escuela y dijeron, no, no puede exigir tanto porque es mucha la presión que tenemos. Entonces, yo le dije, bueno, yo seguí simplemente lo que ustedes me dijeron. Entonces, a este curso hice exactamente lo mismo. Llegamos de acuerdo entre todos. Y el que tenga problemas, por favor, no lo diga en la escuela, sino que me lo diga a mí y yo le tomo las pruebas como él quiera. O ella. Entonces, eso solamente les pido porque... Uno siempre tiene que salir por la puerta ancha de los lugares donde trabaja. Así que les pido la operación en eso. Entonces, díganme, más o menos, estamos hablando de la política de Estados Unidos y que yo creo que si gana... O sea, no yo, sino que todo el mundo sabe que si gana Biden, todo se va a estabilizar y vamos a comenzar otra vez a tener más tranquilidad. Porque este caso ya lo tenía a todo el mundo, y todavía tiene a todo el mundo loco. Porque quiero aceptar, es una persona, es un loser, como se le dice en inglés. Y no aceptar nunca una derrota. Pero nosotros, supongo que lo que nos interesa es de que justamente gane Biden y ganen, supongo que la mayoría del Senado para tener control en ambos lugares para que puedan aprobar las leyes y retomar la estabilidad. Y eso es donde establecer al país como correspondiente. Bueno, así que... Ya muchos sabían que me lancé como candidato presidencial y eso causa mucha envidia en mucha gente. Me estaban hackeando mi página de wiki, wikipedia. Me alcanzaron a avisar, por suerte. Lo alcancé a parar. Bueno, me han llamado para cualquier cantidad de entrevista. No es más probable que su montaña el próximo semestre no pueda seguir haciendo clases porque cada vez... Nos queda un año nomás de campaña. Entonces... ¿Cómo se llama? Interesante esta carrera porque yo estoy como un poquito opuesto a todo. O sea, yo creo que el cambio, el apruebo fue súper... Manifestó claramente que la gente no quiere saber más de político y quiere sumar gente independiente y caras nuevas. Y por eso que lo hice. Apuesté a ir como independiente. Y bueno, los independientes aquí en Chile les ha costado mucho... Nunca he ganado un independiente la presidencia. Así que... Si es este el momento... Yo pienso que no voy a... No voy a perder absolutamente nada. Solamente... Hay un dicho que dice... No hay peor inteligencia la que no se hace. O sea, yo creo que todo lo que aprenda en este proceso va a ser bueno. Y me va a posicionar, no a lo mejor en esta elección, sino que para las próximas. Pero... Al menos traté de hacer algo... Porque es mucha injusticia social que hay en el momento. Y hay que arreglarlo. Me carga, subo ante este tema de que se sigan repitiendo el plato, los mismos candidatos. Yo creo que la gente está cansada de eso. Dicho eso... Cuéntenme ustedes... Después van a decir... Oye, tú eres un profe que... Era presidente de la república. Entonces, va a ser subinteresante. Interesante. Bueno. ¿Alguien se acuerda en qué quedamos en la última clase? No hay profe, yo no, sorry. Profe, me acuerdo de la diapositiva en la que íbamos, pero no exactamente de la materia. Era como la 12, 13, si no me equivoco, porque habíamos avanzado artiguo en la última clase. Sí, a ver, déjame, voy a subir la diapositiva, ¿ok? Y ustedes me dicen, ahí quedamos. ¿Te parece? Sí, pero fue mejor. Ok, ¿la ven todo? Sí, pero fue. Ok. ¿Esta la vieron? Sí. Sí, sí, la vi. Perfecto. Ok. Entonces... Esto también lo vimos del síndrome piloto cuando estamos desarrollados, desarrollados y despegamos también. ¿Cierto? ¿Esta? ¿De que nuestra economía es un puntito chiquitito? Sí, también la vimos. La vimos. Excelente. Después vimos esta, en que el mundo quiere manejar tres monedas, digamos, para poder facilitar el comercio internacional y para que todos nos logre llegar las oportunidades. Y después vimos dónde estaba Chile, ubicado frente a las grandes empresas y realmente, o sea, una distribuidora, Maruveni, es más grande de lo que nosotros vendemos. También la vimos. Y los corredores bioceánicos. ¿Esta la vieron? Creo que no, profe. Creo que ahí quedamos, si no me equivoco. No sé si algún compañero se acuerda. Sí la vimos, parece, profe. Ya. Mira, pero lo voy a repetir porque es súper importante que ustedes tengan claro que en este momento todo el comercio se hace a través del canal de Panamá para llegar a todos los productos que van desde Asia, Asia, Europa y la costa este de Estados Unidos, porque son los países que más consumen. Entonces se están construyendo unos corredores bioceánicos. Ya hay uno funcionando en, ¿cómo se llama? Partiendo en Hilo, que es en Perú, pasa por Bolivia, Paraguay, Brasil y llega a Santos y ahí hay un megapuerto donde saca, pero solamente puede funcionar en los veranos porque no está pavimentado durante el invierno, llueve mucho y se arman los camiones que se quedan pegados por el barro. Entonces aquí en Chile se están construyendo uno en el Paso de Libertadores, otro en Las Leñas, otro cerca en Pintalca, Paso de Wenche, y en el norte uno que se llama Cardenal Samuré, otro Aguas Negras. Y bueno, son muchos los corredores y están reforzando los puertos para que los super tankers que vienen de Asia con todos los containers se suban, los bajen, van a haber líneas de tren y ahí es donde se van a generar los negocios. Tienen que haber hoteles, tienen que haber restaurantes, tienen que haber bancos, tienen que haber un montón de cosas porque toda la logística que se va a crear en eso va a ser súper intensiva y ahí es donde se van a generar los negocios. Y eso, para eso nosotros necesitamos estar preparados para que no venga la competencia, aproveche esta gran oportunidad que se está creando y nosotros nos quedamos de brazos cruzados sin saber de que la realidad era de que simplemente ahí están los negocios y no nos quedamos mirando como otros se vuelven a ser ricos y acomodan más poder del que tienen. Y todos nosotros no vamos a tener oportunidades de poder crecer. Entonces es muy importante que ustedes siempre estén buscando en YouTube salen muchas, hay mucha información sobre los corredores videoceánicos hay uno que explica súper bien a Concagua, se llama porque reduce el tiempo de las horas náuticas que tiene que hacer un barco que va a pasar por el canal de Panamá y siendo bien honesto, por Magallanes los capitanes de los barcos no se atreven a pasar porque el agua es brava. Se les puede hundir un tanque y viene... Yo creo haber visto un reportaje hace años donde decían que habían gringos que estaban... que estaban comprando terrenos ya como en estos lados. Así es, así es. Estaban comprando todos porque saben como que viene esto entonces yo de hecho yo me enteré cuando estudiaba economía imagínate en Estados Unidos ahí me enteré que habían corredores videoceánicos ¿bien? Entonces es... ¿cómo se llama? Ustedes tienen que tener... Súper, súper claro eso. Esperen un poquitito. Sí, hay muchas personas que están comprando pero más que nadie los chinos son los que más están comprando terrenos más que supongo que los gringos, que los europeos porque China es el único país que tiene plata en este minuto imagínate el único país que va a tener un crecimiento positivo este año entonces, pero sí tienen que tener presente ustedes que lo que se viene en el futuro supongo que nosotros vamos a tener una recuperación súper lenta comparado con la de los países desarrollados porque en Chile estamos en la situación muy mala realmente está mala el desempleo es sumamente alto siguen despediendo personas no quieren aprobar el segundo 10% entonces no se ve bien la película ¿ok? de hecho tanto que criticaron el soltar el 10% que lo único que reactivó la economía fue justamente ese 10% y no se habían afectado en nada las AFP siguen ganando plata como seguían ganando antes entonces ahora viene un segundo y retiro y la gente la necesita porque no oye está más del 50% del país sin trabajo entonces eso es súper fuerte la gente ha caído pero están cayendo como moscas en licón ustedes saben que el licón es tremendo entonces va a costarnos mucho entonces la próxima persona que venga tiene que venir primero que nada a resolver las solicitudes que la gente ha hecho que es educación salud y una reforma de la AFP y terminar con el tema de la Araucanía que llevamos tantos años y nadie ha hecho absolutamente nada y ¿por qué no se termina el tema de la Araucanía? única y exclusivamente porque los grandes y poderosos grupos económicos tienen sus terrenos ahí y se los han quitado a la gente de las etnias araucanas y las explotan y están ganando cualquier cantidad de dinero entonces hay que hacer un stop a eso y pararlo ¿ok? como lo ha hecho Nueva Zelandia como lo hizo supongo Australia Canadá y Estados Unidos llegaron a acuerdos con las etnias originales de cada uno de sus países ¿sí? con respecto a eso según lo que estaba viéndolo otra vez de su como campaña y todo había un caso o sea uno de los puntos que mencionaba el tema del conflicto en la Araucanía ¿cuál sería como una solución según usted? ya que está hablando así mira yo lo que hice hace mucho tiempo atrás quería crear un centro de la paz y me puse en contacto justamente con las autoridades máximas de los maoris supongo en Australia de las naciones originarias de Australia Canadá y Estados Unidos y todos quieren venir a Chile porque supongo nosotros no entendemos de la forma de pensar de la gente de la Araucanía pero sí las etnias de los maoris de los australianos de Canadá son todos del mismo origen ellos creen en las mismas cosas y ellos ellos se pueden entender ¿te das cuenta? y la idea es tener suponga una persona que se denombre como gobernador de la Araucanía y que tengan un escaño también en el parlamento para que tengan su propio derecho de votar en las cosas que aquí toman decisiones por ellos y ellos nunca están involucrados en absolutamente nada y hay que ver y revisar las tierras que se vendieron supongamente ilegalmente eso hay que solucionarlo ¿te das cuenta? porque si no no se va a terminar nunca y a través de eso también hay que reformar el carabinero porque carabineros con la la PDI ¿no es cierto? y que tengan unos sistemas de seguridad en lo cual tú puedas saber si lo que está ocurriendo ahí es real o es falso porque no sabemos o sea realmente no sabemos si es un montaje ustedes saben que bueno el ex ministro del interior salió justamente por eso no pudo controlar digamos lo que estaba ocurriendo en la Araucanía y un ministro del interior su su rol es velar por la la tranquilidad ciudad entonces no lo hizo nunca o sea fue habló con el intendente y se volvió pero nunca se fue a meter con la gente de las etnias de las distintas etnias que hay en la región entonces yo fíjate que he estado viviendo con los loncos ahí muerto frío pero me llevo mi calienta cama y eso resuelve todo el problema y me dio mi como sirve un motorcito de petróleo para que pueda dormir caliente porque si no me congelo ellos están acostumbrados a eso pero sí suponte me di cuenta que eran unas personas tan normales como cualquier hora y tienen la gana de conversar y de solucionar el problema entonces estábamos creando un proyecto de microemprendimiento justamente para ellos para que puedan hacer cosas que ellos saben hacer esos estelares preciosos y exportarlos y hacer una microempresa para cada uno de ellos y pueden generar riqueza y todo eso está aprobado pero cuando lo presentamos en la intendencia y no cambia el gobierno ya está innovando toda la esperanza entonces hoy si llegamos a hacer gobierno lo vamos a hacer las cuentas porque ahí ya como independiente no voy a tener que darle favores políticos ni cuotas o políticos a nadie y voy a poder tomar las decisiones supongo que con la gente que sí sabe hacer las cosas como corresponde ¿bien? esa es mi respuesta entonces de nada entonces bueno pero todo todo tiene solución que es lo importante ¿bien? y todo lo que yo he dicho en las campañas o sea es justamente que paremos este cuotido político en el Banco Central en el Consejo de Alta Dirección Pública y pongamos a las personas idóneas o sea si ustedes están estudiando ¿no es cierto? y quieren postular y si no pertenecen a un partido político nunca van a tener oportunidades de postular en ningún trabajo porque o sea tienen que registrarse para que hay un agente de empleo les dé una pega por un favor político para que ustedes voten por ello eso no puede ser uno tiene que ganarse las cosas por sus méritos ustedes se han sacado las mugras han estudiado cualquier cantidad yo les dije a ustedes que supongo mientras no cambiemos la mentalidad de la maximización de utilidades reducción de costos y distribución ¿cómo se llama? mínima inversión tenemos que cambiar el chip a hacer lo que nadie está en contra del lucro eso nos enseña a nosotros a los ingenieros comerciales a generar empleo y generar riqueza pero de todo el mundo tendría que tener educación de eso y a ustedes los deberían contratar justamente para que les saquen los negocios adelante pero como los grupos económicos van a contratar a los niñitos que vienen del Verbo Dino del Saint George ¿no es cierto? de otros colegios esos que son de la elite nosotros nunca vamos a poder llegar allá y a mí nunca me van a pescar tampoco porque no está con ellos no soy de la elite entonces esas son las cosas que a uno le molestan ¿ok? entonces si ustedes se acuerdan este cuadrito que es muy famoso ¿cómo llegamos nosotros allá? ¿ok? que es lo importante nosotros vamos a llegar a ser un país desarrollado donde está la visión pero todo dice bueno ¿pero cómo se llega allá? ¿ok? entonces lo que nosotros tenemos que entender es que para llegar allá uno tiene que hacer un análisis estratégico ¿ok? entonces al hacer el análisis estratégico me parece que lo hicimos nosotros en clase ¿se acuerdan o no? ¿alguien se acuerda ¿no? ¿alguien se acuerda si hicimos este cuadro el análisis estratégico de la visión que mostré en la primera no es cierto planilla ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿no? yo acuerdo ¿no? yo al menos no tampoco ya entonces esto esto es súper importante porque por ejemplo si yo les preguntara a usted geográficamente Chile está lejos o cerca del mundo lejos ok ¿y todos creen que estamos lejos? es que estamos como al centro más que nada es que acuérdate que suponte si yo te dijera hace 30 años atrás suponte un avión llegaba a la semana a Chile o al mes ok hace 500 años atrás venía un barco al año a Chile y si tú querías mandar una carta el barco se demoraba un año en llegar a España y otro año de regreso con la respuesta de la carta eran dos años y si y cuando recibí la carta tu bolola tu bolola te decía oh pues te estoy esperando tanto tiempo pero ya me casé ok eso es lejos ok hoy tú con whatsapp puedes hablar con la gente en España en segundos ok puedes tener conferencias por zoom por por Teams o sea te puedes comunicar con todo el mundo entonces tenemos correo electrónico tenemos todas las herramientas para poder por supuesto comunicarnos y a Chile antes del estallido social aterrizaban y despegaban aviones cada 5 minutos o sea Chile tenía un movimiento gigantesco o sea yo creo que antes si estábamos alejados del mundo pero hoy día nosotros estamos insertos en la globalización hay mucha gente que viene a Chile por negocio mucha gente que viene de paso para tomar conexiones para otros países entonces yo creo que estamos cerca del mundo de la globalización cualquier cosa que pasa aquí inmediatamente se sabe en el resto del mundo ¿bien? en el área en el área política si yo les pregunto la política ¿estamos bien o estamos mal? mal profe mal depende porque si nos comparamos con Cuba con Venezuela y con Corea del Norte yo creo que estamos súper bien pero pero en la realidad nuestra sabemos que estamos súper mal ¿sí o no? sabemos que estamos porque nadie cree en los políticos ¿bien? entonces tenemos ahí dos factores uno que es positivo porque estamos cerca del mundo y uno negativo porque es los políticos tenemos un problema con los políticos ¿bien? entonces si tú eres el gerente general o el presidente del país tú tienes que poner una marca negativa en la parte política es decir tengo un problema político y tengo que arreglarlo en lo económico en lo macroeconómico si nosotros sabemos que tenemos una economía o sea en la parte macro estamos según que nuestro riesgo país es triple A negativo porque nos bajaron el riesgo país todavía sigue siendo A porque todos los otros países latinoamericanos tienen el riesgo país C D y así sucesivamente hacia abajo o sea porque nosotros en los macro todavía la gente cree que puede venir a invertir al país porque tenemos un riesgo que no es como ir a invertir a oliva que tú nunca sabes si vas a poder recuperar tu dinero ¿bien? pero en lo micro económico estamos al D porque el salario mínimo que se paga en Chile es tremendamente malo y dicen dicen todos han escuchado de lo hace que vivíamos y de los 24 mil dólares per cápita que teníamos en Chile sí pero el 64 por ciento per cápita va a un grupo de familia pero el salario el 80% de los chilenos gana 400 mil pesos esa es la realidad de Chile o sea en la parte micro tenemos un problema muy grande y hay que arreglarlo entonces si yo soy jefe de un estado o soy gerente de mi empresa y le pago muy mal a los trabajadores tengo que arreglar el tema de los salarios ¿bien? y en el tema ambiental Chile ni siquiera fuimos capaces de hacer la cumbre ambiental que se iba a hacer aquí en Chile ante el estallido social entonces esos temas ahí tienes un punto negativo muy grande y si tu empresa también contamina tienes que arreglarlo ¿bien? nosotros mismos los incentivos en Europa por ejemplo tú botas y aquí en Chile se está se ve en algunas partes no en todas partes pero si tú botas una botella de plástico con la tapa puesta ¿bien? eso va a costar mucho más reciclarse entonces a ti supongo si te pillan botando la botella con la tapa puesta te pasan una multa como en 100 euros entonces la gente saca la tapa bota la tapa en un canasto y bota la botella sin la tapa en otro canasto porque así tú la puedes supongo reciclar porque si la dejas con la tapa puesta el aire no deja que se recicle ¿bien? entonces pero nos falta mucha enseñanza para llegar a eso y ahí viene digamos la parte del FOA que todos ustedes ya lo han visto antes porque yo les dije todo lo que ustedes escuchen aquí es la misma materia que ustedes han tomado pero la vamos a poner un poquito en orden porque si no la organizamos no podemos aplicar la gestión del conocimiento porque tenemos toda la información desordenada dentro de la casa ¿bien? yo les dije a ustedes la única forma de que la gestión del conocimiento funcione es como los paracaídas o sea un paracaídas funciona si se abre la mente es igual si uno se abre de mente y puede ser tolerante y puede aceptar otros puntos de vista y no tener que pelearse entre nosotros entonces quiere decir que tu mente la tienes abierta y estás dispuesto a aceptar cambios a mejorar las cosas a innovar y hacer un montón de cosas pero cuando uno es cerrado de mente todo es negativo todo es malo cualquier cambio de su mente no lo acepta y eso no lo hace entonces la gestión de cambio también dice eso o sea tú tienes que ser una persona de mente abierta que tenga la capacidad de poder entender a todas las personas ¿bien? bueno entonces nosotros aquí en Chile el FODA nuestro ¿cuál es nuestro ingreso más alto en términos de fortaleza? ¿cuál es nuestra fortaleza más grande? el cobre exactamente los recursos naturales ¿no es cierto? o sea el cobre el salmón los productos agrícolas y el vino creo eso son nuestras exportaciones que se exportan pero son todos productos sin procesar ¿ok? excepto el vino las frutas las frutas por supuesto pero no se procesa o sea nosotros tomamos esos productos y los vendemos y son las mejores frutas se van para el extranjero y nosotros nos quedamos con lo peor ¿bien? entonces la fortaleza nuestra es vender cosas sin agregarle valor ¿bien? y nosotros tenemos que salir de esa dependencia de lo que es los recursos naturales e invertir dinero en el país porque ustedes saben todos perfectamente que en Chile se invierte el 0,3% del PIB en investigación desarrollo innovación y emprendimiento entonces hay que incrementar el presupuesto para que podamos todos nosotros hacer cosas diferentes y diversificar digamos eso que solamente tenemos esos cuatro productos para exportación hacerlo de otra forma o sea por lo menos venderlo en una lata el salmón o las frutas supongo en mermelada ¿ya? eso es agregar valor ¿ya? pero no hacemos ninguna de esas cosas nos quedamos con las cosas naturales y eso lo vendemos y después compramos las mermeladas compramos los duranos supongo CERMA y pagamos unos precios carísimos para algo que podríamos hacerlo nosotros ¿bien? entonces las fortalezas serían los recursos naturales y después vienen el FODA las oportunidades ¿cuáles serían nuestras oportunidades? nuestras oportunidades según no sé si están al tanto pero yo se los voy a decir de inmediato para que no piensen mucho son los tratados de libre comercio que tiene Chile Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo y por eso que supongo que es una de nuestras oportunidades para poder hacer negocios con el resto del mundo porque muchos países que no pueden ingresar a otros mercados usan vienen invierten en Chile y llevan sus productos a través de los tratados de libre comercio que nosotros tenemos firmados con otros países entonces tenemos que sacarle más ventaja a eso ¿ok? y la debilidad y las amenazas las debilidades son bueno todos sabemos que tenemos una educación súper mala salud mala capacitación mala innovación justicia y podemos hacer un listado pero que puede ser interminable de todas las cosas que hay que arreglar en Chile ¿ok? pero hay que ir dándole prioridades a cada uno de esas debilidades que tenemos porque tenemos que supongo que dedicarnos a mejorarlo ¿ok? y la gran amenaza de todo es siempre la competencia como les dije en el cuadro anterior si nosotros no estamos al tanto de que está al tanto de que está ocurriendo estos corredores bioceánicos se nos va a pasar la oportunidad va a venir la competencia y ellos van a hacer la pega por nosotros única inclusivamente porque no sabíamos que existía esa gran oportunidad y que tenemos que sacarle provecho a ellos ¿ok? teniendo claro esos puntos tú tienes que aplicar una estrategia que tiene que ser una estrategia de costo valor o precio ¿ok? por ejemplo los chinos ellos han aplicado para sacar a su país adelante una estrategia de costo los costos son súper bajos ¿ok? y por eso llegan las cosas tan baratas de China y los japoneses han aplicado una estrategia de valor agregado porque ellos son los que diseñan todo lo que tiene que ver con los celulares y el celular hoy es básicamente una herramienta de trabajo para todo el mundo que tú puedes hacer tus transferencias de dinero puedes ver películas puedes hacer llamadas telefónicas videoconferencias puedes tener la clase que tenemos en este momento a través del celular bueno y en un tiempo más del celular va a salir un holograma y yo voy a estar haciendo la clase digamos ustedes me van a ver de pie haciéndole las clases frente a usted y usted en la casa ¿ok? y la estrategia de precio es la que usan muchos países supongo de poder competir porque tienen tantos recursos que pueden por ejemplo bajar los precios por ejemplo Estados Unidos ellos tienen tantas reservas de petróleo que pueden bajar los precios comparado con la OPEC que es el grupo digamos como de los productores de petróleo y Estados Unidos que no está dentro de ese grupo pero tiene tantas reservas que si si los si la OPEC sube los precios Estados Unidos dice ¿saben qué? no nos importa que ustedes suban los precios porque nosotros tenemos tantas reservas que podemos bajar los precios y ustedes las van a tener que bajar porque si no nos van a empezar a comprar el petróleo de nosotros y a ustedes no ¿bien? y lo mismo que pasa en una empresa o sea uno tiene que tener la reserva de reinvertir el dinero para tener fondo para poder hacer competencia leal y no la competencia leal que nosotros vemos aquí en Chile que existe la colusión y un montón de otras vicios que existen dentro del comercio ¿ok? y de los negocios que se hacen y sabiendo digamos la estrategia que tú vas a utilizar también puedes utilizar las tres estrategias valor agregado costos y precios y tú vas a innovar o vas a implementar una de ellas y con eso tú vas a poder llegar digamos al punto de la visión que les mostré en el primer gráfico entonces lo que es importante es de que ustedes entiendan esto porque les va a servir su ponte para las reuniones ustedes tienen que tener un marco de referencia porque generalmente yo me acuerdo cuando recién llegué a Chile los gerentes se juntaban a las reuniones y hablaban no sé ocho horas estaban en reuniones haciendo presentaciones para webpoint y tomando decisiones y llegaban al final del día no se llegaba a ninguna conclusión y por qué no llegaban a ninguna conclusión porque no tenían un marco de referencia que es este este es el que se usa en todas las escuelas de negocio a ti te dicen mire hábleme dentro de este marco de referencia qué es lo que está haciendo usted para que la empresa salga adelante ok y explíquemela tiene 15 minutos y tú en esos 15 minutos con este cuadrito tú ves los factores geopolíticos económicos ambientales cierto todas las fortalezas las oportunidades las debilidades las amenazas y va a decir mire yo voy a aplicar esta estrategia porque va a ser más rápido en vez de reducir los costos lo voy a incrementar porque quiere invertir o sea todo lo que hemos conversado en clases anteriores ok ¿les queda claro esto? sí profe ¿les queda claro? ¿no es cierto? ya después suponte por ejemplo cuando nosotros estamos hablando del turismo aquí este cuadro mira yo lo alcancé a tomar no he encontrado otro cuadro que pueda mejor demostrar suponte las recepciones que nosotros vemos hemos tenido en la historia por ejemplo aquí en el 2001 tú ves que la economía cae y si ustedes se fijan en ese periodo está la recesión de la crisis subprime ¿se acuerdan? un poquito un poquito antes en el 2000 también cae la economía un poquito y eso fueron las torres gemelas que separó el comercio a nivel global después se recuperó después viene la crisis subprime que fue caótico para todo el mundo y así sucesivamente digamos tuvimos la la crisis asiática también y ustedes se fijan que todas las crisis las recesiones que hemos tenido suben bajan suben bajan pero siempre son ascendientes ¿ok? siempre van hacia arriba entonces quiere decir que nosotros tenemos que entender independientemente de que tengamos una pandemia independientemente de que tengamos sobre todo una recesión económica la economía se va a recuperar y vamos a volver a trabajar al ritmo normal porque aquí este cuadro lo demuestra o sea este cuadro a mí me dice oye tengo que invertir en en restaurantes y hoteles porque el turismo va a crecer siempre va a ser creciente ¿se fijan o no en ese detalle? uno tiene que proyectarse ¿ok? ¿alguna duda? no profe ninguna ¿les queda claro? ¿seguros? por lo menos a mí sí no sé si a todos a todos bien en todo caso suponte cuando yo les haga el examen final y yo les voy a dar las pautas a ustedes para que ustedes respondan ¿ok? y acuérdense que el ensayo yo se los pido en una página entonces la parte de la gestión del conocimiento es lo que me interesa pero yo les voy a ir dando pautas en las cuales les voy a ir mostrando suponte decir por qué no hemos podido ser un país desarrollado ¿ok? y ustedes me decían bueno porque no me he invertido en investigación desarrollo hemos metido un 0,3 y cómo lo puede mejorar ¿cierto? bueno invertir incrementar el 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 presupuesto en investigación y desarrollo ¿ok? pero fíjense ustedes aquí en este cuadro este cuadro yo lo saqué del Banco Central y el año 1978 si se fijan esto en términos económicos se llama econometría tú miras este cuadro y vas a ver los números y dices no tengo idea de que está hablando este caballero ¿sí o no? ¿por qué? porque suponte a nadie les enseñan a leer los números que están en estos cuadritos pero si ustedes se fijan por ejemplo en el año 1982 que ustedes no estaban ni siquiera en el pensamiento de sus papás ¿sí? Chile creció un menos 14% el Producto Interno Bruto la inflación era de un 20% el desempleo era de un 11,3% y teníamos unas tasas de financieros de un 10% ¿qué opinan ustedes de esa situación del país? ¿mala? ¿mala? ¿no es cierto? muy mala muy pero muy mala nosotros hoy día por ejemplo tenemos vamos a tener un crecimiento de un menos 7,5% ¿no es cierto? tenemos una inflación de no sé si será verdad o no pero supuestamente de un 3% pongámoslo en 4% todos sabemos que todas las cosas han subido por el estallido social pongamos que tengamos una inflación de un 5% ¿ok? y el desempleo en esa época era de un 19,6% y hoy día la autoridad dice que tenemos un desempleo de un 12% aproximado ¿ok? que yo tampoco creo mucho en las cifras que están dando oficialmente yo creo que la fuente del Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer un menos 7,5% y eso lo creo la inflación no la creo porque la inflación la damos nosotros entonces no sé si es real ¿ok? el desempleo también somos nosotros los que damos las cifras a nuestra gente y tampoco lo creo pero porque yo creo que tenemos más de un 20% de desempleo en Chile en este momento porque yo cada vez que paso por una tarea está llena de gente haciendo sus finiquitos ¿ok? y entonces esto es lo importante de poder entender lo que lo que se lee ¿ok? nosotros regresamos el el plebiscito del sí y el no ¿en qué año fue? en el año 85 creo ¿no? ¿no? y volvimos a la democracia en el año 89 ¿se acuerdan? bueno no es relevante en este minuto lo importante es que si ustedes se fijan en los números que sobre todo este periodo del 78 hasta el año sobre el 90 estuvimos bajo el gobierno militar que decía y todos los conservadores junto con ella ellos decían que nosotros teníamos que crecer a un 7% y si ustedes se fijan en la primera línea de arriba la verdad las cosas que si tú sacas el fluido de todo esto no crecimos en un 7% ¿bien? después si ustedes se fijan en la inflación mira imaginen en el 78 teníamos una inflación de un 30% después del 78 y así sube baja sube baja o sea no sacas nada con crecer tú un 7,9% en el 1980 cuando tienes una inflación de un 31% porque la plata no te sirve absolutamente nada o en el 79 que crecimos a un 8,3% y teníamos una inflación de un 30 casi un 40% o sea el dinero nada no te servía absolutamente de nada ¿ok? y miren en el año 78 teníamos un crecimiento de un 8% de la inflación entonces esa gente que dice que tenemos que crecer de un a un 7% para que seamos un país desarrollado eso no es necesariamente estos son números nomás ¿ok? Chile lo que necesita es la voluntad de todos los chilenos para que seamos un país desarrollado ¿ok? porque esto que está aquí son números y nos van a decir cómo está el performance de nuestro país y la gente que sepa y entienda esto lo va a poder interpretar y va a decir si las políticas monetarias y las fiscales están siendo bien aplicadas o mal aplicadas ¿ok? después si ustedes se fijan en el cuadro abajo de 1991 hasta el año 2002 cuando Chile creció en 1,8 12,7 5,11 7,6 3,2 vino la crisis el tequilazo en 1999 caímos a un menos como a uno pero después nos recuperamos y ahí seguimos creciendo digamos a un ritmo de un 3 y un 4 que es lo que Chile ha tenido digamos casi todo desde la vuelta a la democracia eso es lo que creemos lo que crecemos un país cuando empieza a tomar la senda del desarrollo nunca crece mucho porque si crece mucho la inflación es muy alta entonces tienen que mantener el crecimiento de alguna forma para que la inflación no sea más alta que el crecimiento porque si no no hay poder de consumo ¿ok? y eso es lo importante que ustedes tienen que entender para que puedan tomar las decisiones justamente de gestión cuando están haciendo las suponga cuando están haciendo digamos todo lo que tienen que tomar las decisiones de su empresa ¿ok? pero es importante aprender a leer estos números y a a ver qué es lo que está pasando ¿ok? por ejemplo se me pregunta miren el dólar en 1978 costaba 31 casi 32 dólares y hoy día ¿cuánto está el dólar? ¿cuánto como a 760? ¿te imaginas hubieses comprado dólares en esa época? ¿habrías ganado harta plata ¿no es cierto? harta sí ¿no es cierto? si hubiésemos sabido nosotros esto estaríamos ricos todos ¿no? pero no sabíamos no teníamos idea ahora lo mismo pasa con el Bitcoin ¿con qué? con el Bitcoin lo mismo pasa si hubiéramos sabido todo en el 2008 y iba a subir en el 2016 todos hubiéramos comprado Bitcoin claro también pues exactamente exacto la misma la misma idea ¿ok? ya entonces bueno pero por eso que te digo que es importante yo le menciono esto porque es importante entender que si ustedes no saben leer esto es difícil que puedan tomar decisión y la gestión del conocimiento es justamente para que ustedes tomen muy buenas decisiones ¿ya? y para eso uno tiene que abrir la mente y escuchar otros puntos de vista porque nos cuentan una historia pero la realidad cuando tú la ves aquí en los números es diferente a la historia que te habían contado ¿ok? entonces en esa época suponte el Banco Mundial vino a Chile en el año 1981 antes de que viniera el 82 que cae a Chile sumamente fuerte le dice mire señores nosotros los podemos ayudar pero tienen que hacer lo que nosotros le decimos y el general Pinochet tenía como ministro de Hacienda a Hernán Vigí y ministro del Interior a Carlos Cáceres hoy ya tenemos de ministro del Interior a un señor que es árbitro de fútbol ¿ah? entonces yo creo que va a ser súper bueno como ministro del Interior ¿ya? va a ser una rega salvaje no sé cómo 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 decir pero no creo que un árbitro sepa mucho de las funciones de un ministro del Interior ¿eh? no va a tocarle el pito suponte a los carabineros y le falta ¿eh? no es un poquito más complicado que eso pero y por eso que que es es inaceptable ¿me entiendes? que suponte el ex ministro del Interior el señor José no me acuerdo cómo se llamaba le hicieron una acusación constitucional y obviamente él no aceptó y se fue en otro país tú tienes una acusación constitucional y aunque renuncie la acusación constitucional sigue y si a ti te encuentran culpable de no haber atendido tu responsabilidad va a la cárcel ¿bien? pero aquí no renunció se va para su casa feliz de ahí nadie se va a acordar más de él ¿bien? y eso es lo que ocurre en nuestra entonces cuando vino el Banco Mundial acá le dijo señores nosotros lo podemos ayudar pero tienen que hacer las cosas como nosotros hicimos y el general le preguntó a Carlos casi en Vigil le dijo ¿sabe qué? estamos súper bien bueno ese súper bien el año 82 caímos pero en todos los índices en el año 83 seguíamos con los índices súper malos y ahí en noche llama a Vigil y a Cáceres y le dice vayan a buscarme a los señores del Banco Mundial y los traen de regreso pero regresan en el año 85 y le dijeron pero si nosotros vinimos y le dijimos que estaban haciendo las cosas mal y no nos hicieron caso ok nosotros vamos a arreglar todo lo malo que han hecho pero con una condición una es que el ministro Cáceres y el señor Enam Vigil salgan del gobierno porque están haciendo las cosas súper mal y segundo al lado de cada ministro del gobierno va a haber alguien del Banco Mundial que les va a decir a cada uno del ministro lo que se tiene que hacer y así fue y por eso que Ché subonte en ese periodo reierte la situación y empieza a crecer ¿ok? y a mejorar las cifras entonces eso es lo importante de que uno tiene que entender también un poquito de la historia de lo que ocurrió en ese periodo para poder también ser un poquito autocrítico o sea Chile no hemos sido un país en el cual hemos entendido estos temas porque de una manera u otra tiene que venir alguien de afuera y hacernos cómo hacer las cosas bien ¿ya? entonces si seguimos con con este tema aquí dice el Banco Central sube tasa de interés por quinta vez consecutiva llegando a un 4,5% ¿ok? y aquí entramos en las políticas monetarias y fiscales que es sumamente importante que ustedes las entiendan ¿ya? esto ustedes lo tienen ¿ok? para que lo lean ¿ya? porque subonte cuando cuando nosotros estamos leyendo por ejemplo el diario Estrategia cuando nosotros estamos leyendo el diario Estrategia ahí están todas las noticias de los negocios ¿ok? y eso es súper importante porque por dos cosas si nosotros no entendemos como ingenieros comerciales lo que son las las políticas monetarias y las fiscales no vamos a poder tomar decisiones que son importantes en nuestro negocio a mí me tocó trabajar subonte en el proceso de que el banco central fuera autónomo y había una persona que llevaba los cafés ¿no es cierto? y siempre decía yo encuentro súper aburrido no sé ¿qué le encuentra a usted leer el diario Estratégica? yo le dije no es que usted no entiende mucho de economía entonces lo más probable es que no la encuentre sí porque mi hijo la cuarta es más entretenido ahí salen cosas más simpáticas sí salen cosas más simpáticas pero cuando uno quiere tomar decisiones en un negocio tiene que saber qué es lo que está pasando por las políticas monetarias y las políticas fiscales entonces le dije yo venga le voy a explicar y así como se lo voy a explicar a usted se lo expliqué en el cabrón ¿bien? suponte si nosotros estamos si nosotros estamos en un proceso en el cual la inflación empieza a subir ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central para frenar la economía? ¿cómo profe? disculpe cuando cuando tenemos nosotros suponte una inflación que empieza a salirse del 3% ¿qué tiene que hacer el Banco Central para frenar la economía y que la inflación no siga subiendo? los precios no siguen subiendo ¿tienen que subir o bajar la tasa de interés? bajar bajarla ¿correcto? cuando tú bajas la tasa de interés ¿no es cierto? ¿qué es lo que pasa con las inversiones? también baja incentiva aumentan 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 porque suponte la gente pide plata prestada a una tasa de interés más baja entonces se reactiva el sector inmobiliario que es el que contrata más mano de obra empiezan a construir casas departamentos entonces tú incentivas la inversión bajar la tasa del banco central y las inversiones suban al subir las inversiones quiere decir que suponte la demanda del dinero o el circulante que anda en las calles va a aumentar ¿correcto? y si aumenta el circulante en las calles obviamente que va a haber más consumo y la gente va a comprar más cosas ¿ya? y el unemployment que es el desempleo como la inversión se aumenta se incentiva y se empiezan a construir más cosas el desempleo baja ¿ok? pero al al llegar a esa parte que el desempleo baja y que hay mucho consumo los seres humanos por sí empezamos a subir los precios a poquitito y la inflación empieza a subir ¿ok? entonces cuando empieza a subir ¿qué tiene que hacer el banco central? y cuando suponte la inflación en la anterior ¿correcto? empieza a subir ¿ok? ¿qué es lo que tiene que hacer el banco central para que bajar la inflación? una política monetaria que baje el interés una política monetaria que suba el interés porque al subir la tasa de interés ¿ok? desincentiva a los inversionistas a seguir pidiendo plata prestada para seguir construyendo edificios casas y la inversión baja entonces al bajar la inversión la demanda del dinero baja el consumo baja el desempleo se va para arriba pero vuelves a controlar los precios y la inflación ¿ok? ese es el movimiento el rol del del banco central ¿ok? mantener la inflación siempre baja y por eso que suben y bajan se ponte la la como se llama la tasa de interés y eso es lo que la gente no entiende porque si si yo quiero aumentar el consumo ¿qué es lo que tendría que hacer el banco central? si yo quiero aumentar el consumo C con la flechita para arriba que se vaya para arriba ¿qué es lo que tendría que hacer la I? ¿tengo que subir o bajar la tasa de interés? bajarla bajarla ¿no es cierto? súper simple ¿ok? si yo quiero suponte que el desempleo baje ¿no es cierto? también tengo que bajar porque eso activa las inversiones ¿ok? pero ¿qué pasa si tú tienes acá un desempleo que es alto ¿ok? ¿cómo lo haces tú para que el desempleo baje? ¿sube la tasa de interés o la bajas? la bajas la bajas aquí está ¿no es cierto? la bajas o sea no es una fórmula demasiado difícil de entender pero ustedes tienen que entender que su negocio lo que necesita es que la gente consuma sus productos ¿correcto? entonces uno tiene que estar súper claro de qué estrategia es la que tú vas a ocupar cuando tú ves en el diario que el banco suponte el banco central en este minuto ¿a cuánto tiene la tasa de interés? 0,5 la más baja en la historia de Chile ¿ok? y se ha reactivado la economía ¿no? ¿no? nada más que con eso pero con las políticas monetarias no hubo una reacción ¿ok? entonces cuando no hay una cuando las políticas monetarias no funcionan adivinen que es lo que pasa las políticas fiscales tienen que entrar a jugar un rol importante ¿ok? y por eso que suponte lamentablemente nosotros escuchamos el discurso de los políticos que dicen vamos a aumentar el gasto fiscal o el gasto público ¿no es cierto? en la primera en la primera ecuación ustedes ven gasto público hacia arriba una flechita hacia arriba la inversión se debería suponte aumentar el consumo debería aumentar la demanda del dinero debería aumentar el desempleo debería bajar los precios deberían empezar a subir la deuda externa se debería subir también porque exista gasto público al Banco Mundial o al Fondo Monetario y suponte si tú reactivas obviamente la inflación va a empezar a subir ¿ok? pero ¿qué ha pasado con todo lo que se ha hecho aquí en Chile? o sea ¿el gobierno ha gastado dinero público en tratar de reactivar la economía? excepto el 10% en nuestra plata así que no metan al gobierno las cajitas que le dieron a las personas también era plata de nuestros impuestos ¿qué es lo que ha hecho el Estado para suponte que la economía se reactive? ¿ha hecho algo o no ha hecho algo? Profe yo creo que otorgarle dale Pilar tú primero no es que iba a preguntar si eso de los 500.000 pesos para clase media contaba como como ayuda del gobierno no porque los 500.000 pesos era plata de los impuestos que tú retirás de los impuestos y plata nuestra también y entonces profe ¿cuál si toda la plata que prácticamente ingresa en el Estado es parte de los impuestos y negocios que hacen a partir de los impuestos de nosotros? pero por eso te digo yo no no le encuentro sentido a su pregunta porque si o si la plata va a salir de nuestros bolsillos de alguna otra manera o de los bolsillos de nuestros papás pero en el caso de los que no trabajamos indirectamente y no hay ninguna forma de hacerlo de otra como que el Estado porque el Estado sigue recibiendo fondos de las mismas personas o sea el Estado no es común ¿comunente como no sé cómo decirlo pero no es común que maneje dinero por sí solo sino que se lo damos nosotros no si nosotros y y suponte Codelco ¿de quién es? pero por eso pero siguen pagando impuestos si bien pagan menos impuestos por la economía de escala pero siguen pagando impuestos y claro pero por eso suponte si si yo digo por ejemplo voy a construir 100 hospitales con la plata de los chilenos con los impuestos ¿ok? tú diría sí están haciendo una política de gastos públicos porque están construyendo 100 hospitales y eso va a reactivar la economía y va a bajar el desempleo yo les pregunto suponte fuera del 10% que se retiró de los 500.000 pesos del ayudo del ingreso familiar de emergencia que son dineros que están en el estado ¿ok? ¿qué otras acciones ha tomado el gobierno para reactivar la economía? ¿han construido hospitales? ¿han construido carreteras? ¿han construido escuelas públicas? ¿han invertido dinero no sé en represa o han invertido dinero en energías verdes? ¿están vendiendo islas? ¿ah? económico o sea las políticas fiscales son hechos concretos que tú puedes decir hay un plan en el cual el estado va a generar empleo para reactivar la economía y eso tampoco ha ocurrido entonces antes de ayer estaban hablando de que la economía está mostrando que se iba a reactivar y si tú me preguntas a mí yo honestamente no veo ninguna reactivación de la economía porque los números suponte positivos que salieron de hace tres meses atrás fueron en 10% y Chile creció un 2% del producto interno bruto pero fue producto de que nosotros no retiramos la plata ¿ok? justamente y la economía se reactivó pero el estado que yo no veo ninguna carretera en construcción en este mismo y no veo ningún hospital que está en construcción no veo que hagan casas con subsidios para las personas no lo veo no lo veo entonces por eso que yo les pregunto o sea las políticas el gasto público en nuestro país tampoco ha funcionado para que salgamos del hoyo en que estamos y decir oye pucha que buenas las políticas que están aplicando en el estado para poder salir adelante ¿ok? entonces esa es la pregunta digamos que ustedes tienen que hacer o sea ¿qué es lo que el estado ha hecho para poder suponte hacer esto? yo lo único que he visto es que suponte hubo una intención de que los parlamentarios se bajaran los sueldos y que los ministros se bajaran los sueldos y al final no quedó en nada no se bajaron los sueldos no sé si en la misión o sea quedó en lo mismo pero tampoco he visto un proyecto en el cual yo diga voy pasando por la carretera y veo que están haciendo construcciones masivas gigantescas donde si se reactiva la economía eso es lo que les pregunto ¿ok? ¿ustedes lo ven? no no lo único que se ve es como construcción y nada más y mano de obra barata y mano de obra barata exacto ok o sea estamos casi como en el año 1981 con los programas esos que hacían para por lo menos que la gente ganara 10 mil pesos mensuales para poder alimentar a la familia pero las políticas fiscales también tienen que ver con los impuestos la TX quiere decir taxes en inglés y tiene que ver con los con los impuestos ¿ok? entonces se supone que si tú subes los impuestos hoy día quieres subir los impuestos a las empresas ¿correcto? si tú subes los impuestos a las personas y a la empresa ¿qué pasa con la recaudación? ¿tendrías que recaudar más dinero o menos dinero? más dinero se supone se supone pero está probado que cuando tú subes los impuestos la gente evade y elude impuestos entonces en vez de recaudar más dinero se recauden menos ahí está la R ¿ok? con una flechita hacia abajo y eso implica que gasto fiscal en vez de poder aumentarlo también se disminuye porque si tú no haces gasto fiscal caen las inversiones caen el consumo caen la demanda del dinero los precios bajan y el desempleo se dispara ¿ok? y la inflación baja ¿ok? pero si tú haces la si tú le bajaras los impuestos a las personas eso eso sí recauda dinero porque la gente no va a evadir los impuestos porque a ti cuando te tocan el dinero ¿no es cierto? tu bolsillo ahí tú evades ¿ok? pero si a ti te bajan los impuestos y no te duele tú el Estado va a recaudar más dinero y va a poder hacer un gasto fiscal más grande van a aumentar las inversiones el consumo la demanda del dinero los precios van a empezar a subir los empleos bajan pero también la inflación suja entonces aquí suponte es la tercera herramienta que casi nunca se usa porque fíjense ustedes que generalmente un presidente podría ganar suponte una elección diciendo que saben que yo le voy a bajar el impuesto a todo el mundo porque si tú le bajas los impuestos a todo el mundo la economía se reactivaría automáticamente ok ahora si por ejemplo Argentina tiene una inflación altísima ok y es de casi 40% ¿qué es lo que tienes que hacer tú para frenar la economía? la verdad es que es suelir los impuestos ok porque al suelir los impuestos se fijen que al final la inflación baja ¿es muy complicado esto? no no ¿está claro entonces? ¿les queda claro todo eso? ok perfecto bueno después tenemos suponte el tema de de la microeconomía de 5 dólares que se producen aquí en Chile que tienen que ver con el cobre la la fruta la agricultura el vino los salmones ok eh uno uno de de esos 5 dólares se exporta ¿ok? y eso es básicamente eh lo que recién dije o sea cobre salmones productos agrícolas vino un dólar se exporta y 4 se quedan aquí en Chile y ese 4 se queda aquí en Chile porque queda en las pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad de invertir dinero para poder certificarse y poder exportar sus productos a los países donde te piden la ISO 9000 como mínimo y llevamos como la ISO 35 que es muy caro ok entonces todo este uno tiene que entender porque Chile es un país de emprendedores o sea ellos son los que generan la mayor mano de obra pero esa mano de obra se queda estancada porque lamentablemente no hay quien los ayude para que ellos se puedan certificar y poder exportar sus productos porque si eso ocurriera el crecimiento de Chile sería mucho más alto y habría mucha más riqueza en el país entonces es súper importante tener claro esto que 5 de 5 los dólares que se producen uno se exporta y 4 se quedan en Chile se quedan en Chile porque no pueden competir con los con los mercados internacionales porque no se pueden certificar ok entonces eso es un tema muy muy importante que lo tienen que tener claro ya entonces ustedes se tienen que concentrar el día de mañana de que van a estar en el segmento 4 por ciento bueno si entran a Codelco obviamente van a estar con de los ustedes saben que la carrera que gana más plata mensualmente en la ingeniería civil en Mina todos lo saben ¿no cierto? y todos bien sumamente bien porque los salarios son súper buenos pero supongo en la ingeniería comercial salimos a buscar trabajo y entramos a trabajar en un banco no sé cuánto están pagándole a un ingeniero comercial hoy en un banco y no tengo idea ¿cuánto creen? yo creo que arriba de dos millones ¿tú crees? 500 mil yo creo ¿eh? ¿un millón y algo? yo creo que 500 lucas ¿cómo un millón doscientos? ¿cómo un millón yo creo que un millón y algo? ya vamos tarea ingenieros comerciales que entran a a un banco ah pero es recién entrando sí ah 400 mil 500 mil por ahí eso es lo que sí ahí estamos hablando más más digamos más centrado ¿ya? sí yo he pensado en alguien que ya tenía más recorrido no cuando tú sales de la universidad y quieres entrar a trabajar supón si tú sales de la universidad como ingeniero civil industrial en mina tú sales y ganas dos millones y medio en elato ¿eh? si tú sales de ingeniero comercial entra a cualquier lado con 400 mil pesos como mínimo después después de años y con una carga tremenda porque cada día sumonte a los ejecutivos del banco les tiran tienen como 700 clientes y un ejecutivo tiene que atenderlos se vuelven locos claro ganan plata pero la pega que tienen termina todo estresado ¿ok? entonces eso es súper importante que ustedes lo tengan también claro ¿ok? nosotros este cuadro lo vimos ¿no? Profe disculpe yo me voy a retirar tengo otra clase ok bueno después ve el video ¿ok? por favor para que yo reportar de que recupere la clase ¿ya? si obvio gracias hasta luego ¿hay alguien más que tenga el problema? ¿alguien más tiene el problema de retirarse? yo profe tengo que ir a hacer trabajos porque después de la noche tengo que hacer ya o sea de 22 queríamos 20 lo que siempre pasó yo no dije presente hoy día no estaba presente cuando vos saliste no importa no importa lo importante es que yo quiero saber si hay alguien más que tiene problema porque si no tenemos que hacer la clase otro día donde la recuperemos porque esto es una hora la clase profe pero te creas ir a la clase entonces mira yo creo que la clase sería hasta un cuarto para las 6 no queda tanto no queda tanto por eso les digo yo puedo profe va a ser siempre así hasta un cuarto para las 6 no si es porque perdimos la clase de ayer que yo por el tema de las elecciones me volé y se me fue la clase seguimos y recuperamos la clase de ayer y quedamos al día ¿les parece? queda nada ya bueno entonces si mira aquí lo que viene es súper rápido y a ustedes les va a ayudar cualquier cantidad en lo que yo he tratado de transmitirle en la maximización de utilidad producción de costo y y como se llama mínima inversión ¿qué es lo que ocurre? que supongo que nosotros siempre nos han metido eso en la cabeza de que tenemos que maximizar las utilidades de una forma loca llevándonos el dinero rápido a la casa y chao entonces pero si ustedes cuando sean profesionales ya les falta poquito están en su último año si a mí me preguntan como profesional y me dicen y yo le pregunto al dueño de la empresa en cuánto está rentando tu negocio y él me dice mira renta un 3% yo a esa persona le digo sabes que cierra tu negocio y compra fondo moto AFP o bono certificado o lo que sea ¿por qué? porque suponte si ustedes dividen 3 por 12 les da un 0,025 aproximado mensual o sea no tiene una rentabilidad que tú puedas decir pucha voy a poder vivir de eso ¿correcto? entonces toda la empresa renta muy poco si tu negocio renta un 21% que es lo que rentan las acciones anualmente aproximadas entre un 19 y un 21% también te digo cierra tu negocio ándate para tu casa y compra acción ¿ok? pero si mi negocio está rentando un 400% al año yo te digo 100% por favor invierte en tu negocio ¿por qué? porque si yo si yo de ese 400% saco 20% de esa rentabilidad yo la tomo y la invierto en los procesos para hacerlo más eficiente y no sacrificar la calidad la costa ¿ok? cuando nosotros hablamos de reducción de costo nosotros lo primero que hacemos es despedir a los trabajadores y el costo de despedir a los trabajadores es alto porque dejas a muchas familias sin su ingreso la delincuencia aumenta el alcoholismo violencia entre el familiar todo eso toda esa cadena no es buena para la sociedad entonces cuando en los países desarrollados hablan de reducción de costo quiere decir que ellos entienden de que su empresa es tan rentable que pueden sacar un 20% e invertirlo en los procesos para hacerlo más eficiente y no sacrificar la calidad porque al despedir a los trabajadores tú no puedes tener la misma calidad con menos trabajadores ¿ok? eso eso es lo que cambia el switch que cambia ¿ok? pero si le saca ese 20% y todavía tiene una rentabilidad de 380% ¿es buena o mala? sigue siendo buena ¿no es cierto? sí ok entonces yo la tomo y la invierto en la reinvierto en fondos para mí en para poder jugar con los precios con una competencia leal ¿ok? y aún así me queda una rentabilidad de un 340% entonces yo tomo ese 20% y lo reinvierto ¿cierto? en valor agregado que es investigación desarrollo innovación y emprendimiento sigue reinvirtiendo el dinero le sacas 20% más y te queda 320 y la empresa todavía sigue siendo más rentable de lo que son comprar acciones o fondos y tú puedes invertir en en la responsabilidad social empresarial y capital humano que es la gestión del conocimiento que lo hacen todas las escuelas de negocio ¿ok? entonces cuando tú haces eso ¿ok? la empresa crece ¿ok? al invertir en tu propia empresa todos crecen y tú ganas más dinero pero eso es lo que nosotros no entendemos entonces los buenos gerentes son los que hacen esto hacen crecer las empresas para poder reinvertir dentro de la empresa y que todos ganen desde el portero hasta los accionistas ¿ok? y eso es lo que nosotros no hacemos entonces los buenos gerentes hacen crecer las empresas los malos las achican y por eso que los presupuestos tienen que todos los años tener un incremento por lo menos de un 20% para poder reinvertir en otras actividades dentro de la empresa ¿ok? ¿les queda claro eso? esto es lo que se utiliza en la mayoría de las escuelas de negocios del mundo ¿ok? costo valor agregado precio ¿estamos? sí bueno entonces aquí ustedes van a ver que el costo si tú lo bajas ¿no es cierto? la empresa se achica ¿ok? si tú no inviertes en valor agregado también la empresa se achica si tú no puedes jugar con los precios también la empresa se achica ¿ok? entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es la estrategia valor agregado costo y precio nosotros tenemos que hacernos varias preguntas ¿están todos nuestros procesos evaluados? ¿hemos creado valor? ¿cuál es la fórmula que nos mantiene siendo los mejores? ¿qué es lo que nos conviene tener una alta calidad o bajo precio? ¿cuál es la fórmula de valor de tu compañía o tu negocio? ¿es la fórmula conocida por todos los gerentes y empleados? generalmente cuando los gerentes se reúnen se reúnen a puertas cerradas y dejan incertidumbre a todos los empleados y no saben qué lo van a hacer y eso es lo que crea el estrés traumático de que todos los días que tú vas a trabajar no sabes si el día de mañana van a despedir trabajadores o no entonces uno siempre se va a acostar a la cama pensando que va a tener pega mañana eso lo único que causa es que la productividad de la empresa baje tú lo que tienes que darle su monte es seguridad a los trabajadores para que ellos puedan sentirse identificados ponerse la camisa y ayudarte a que todo esto ocurra todo este proceso de reinversión dentro de la empresa porque ahí van a poder crecer entonces tu fórmula que estás usando para crecer la comparas con la competencia si ellos están haciendo lo mismo o no están haciendo lo mismo lleva la delantera les estás agregando valor a los clientes acuérdense que los clientes son los que nos dan el dinero a nosotros entonces por ejemplo que es lo que hoy día ustedes tienen en sus televisores son televisores inteligentes correcto con internet tú puedes ver películas de netflix puedes navegar por por la internet ver youtube ¿cierto? puedes hacer mil cosas antiguamente no era un televisor pelado y hasta ahí no más llega ok y después la pregunta que tú te tienes que hacer en qué tipo de negocio estoy yo si yo hago por ejemplo computadores ok lo que uno tiene que ver es que todo lo que todo el resto el core business tuyo es hacer computadores entonces tú tienes que centrar todo tu esfuerzo en que las personas que hagan las computadoras las hagan súper bien la contabilidad la puedes externalizar la logística la puedes externalizar todas las otras cosas son un peso para tu empresa y tú eres experto en hacer suponga computadora y la gente tiene que tener la gente con la capacidad de armarlas como Dell por ejemplo Dell tú te metas a Dell.cl y tú compras tu computadora por internet y la compras a tu media con con la cantidad de gigabytes o si la quieres solamente como con una memoria muy pequeña si la quieres con la pantalla digital si la quieres usar como tablet o sea tú compras a tu medida y eso es lo que uno tiene que ir entendiendo o sea en qué tipo de negocio estoy y cuáles son las necesidades de mis clientes y cómo están cambiando o sea toda la gente por ejemplo está hablando de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial o la automatización bajara a mucha gente sin trabajo eso no es así o sea antiguamente toda la gente usaba unos teléfonos que le daban cuerda a uno el teléfono y cuando pasamos a los teléfonos que eran suponte directos tú marcabas no es que haya quedado más gente sin trabajo solamente que se ha ido transfiriendo de ahí pasamos a los celulares de los celulares suponte de los celulares inteligente y hoy día suponte tú necesitas ha generado más trabajo porque porque hay mucha más gente que tiene acceso a los celulares antes era muy poca gente que tenía acceso a los teléfonos entonces tú generas más trabajo eso tienes que entender mercado hay para todo entonces qué tan bien están mis productos con respecto con la competencia uno tiene que comparar si yo estoy vendiendo suponte no sé tengo una lavandería tengo que ver si mi competencia con las otras lavanderías son mejores o son peores y yo tengo que mejorarlo porque tengo que compararme con alguien para saber cómo estoy ¿se cumplen mis productos y servicios a las necesidades de mis clientes? o sea uno tiene que hacer una encuesta generalmente de los clientes oigan ¿estás satisfecho con mis productos? porque si no están satisfechos van a ser gente que va a ir a comprar una sola vez y después se va a ir y no va a ver nunca más entonces tú tienes que crear lealtad de tus clientes ¿qué tanto valor crean? esa es otra pregunta que uno se tiene que hacer ¿cuál es el precio justo que debo dar a las personas? ¿ya? ¿qué va a pasar con mis ventas? o sea si yo no aplico la estrategia que corresponde si el banco central sube la tasa de interés uno tiene que saber yo tendría que aplicar una estrategia para que mis ventas aumenten en vez que bajen si el banco central sube la tasa de interés la mayoría de la gente como no entiende nada de economía lo primero que hace es despedir a las personas y suponte esperar a que pase la tormenta los gerentes que entienden de que suponte cuando hay una recesión es justamente cuando el momento que tú tienes que contratar más vendedores y salir a vender porque todos los otros se están retirando tienes que salir con toda tu fuerza y venderle y te vas a hacer millonario ¿qué va a pasar si pongo los precios muy bajos? tienes que pensar en eso ¿ok? hoy día por ejemplo como la gente tiene problemas económicos ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿subir los precios o bajarlos? ¿no? bajarlos 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 justamente porque tú vas a ganar dinero con el volumen de la cantidad que tú vendes porque si lo sube la gente no va a poder comprarlo porque no va a alcanzar el dinero ¿ok? y tienes que saber cuál es tu rentabilidad si no sabes cuál es la rentabilidad está solamente viendo las utilidades que es la plata que te entra en la caja tú dices uy me entraron 200 millones mensuales oye estoy súper feliz pero tú tienes que saber qué rentabilidad tiene porque si tiene una rentabilidad de un 3% tienes que pensar inmediatamente que tienes que cambiar de giro porque no vas a ganar mucha plata porque la rentabilidad es muy baja tienes que buscar un punto de equilibrio en el cual la rentabilidad de tu empresa sea alta para que tú puedas reinvertir el dinero de tu empresa ¿bien? ¿y cuál es el costo más bajo que yo puedo producir un producto el valor para tener un equilibrio perfecto y tener una rentabilidad adecuada? son las preguntas que uno tiene que hacer entonces todos estos todos estos elementos son sumamente importantes porque así se manejan las empresas el día de hoy no es simplemente como se hace digamos antiguamente antiguamente la gente estaba en su zona de confort los clientes llegaban compraban se iban pero si tú quieres crecer en tu negocio tienes que empezar ya a utilizar un poquito más estas herramientas que son las que que se usan y te enseñan en la mayoría de las escuelas de negocio del mundo acepta esta pregunta para tú poder tener una verdadera competitividad referente a el resto de la gente que está en el mercado ¿ok? ¿están claro eso? ok miren lo vamos a dejar hasta aquí porque yo pienso que avanzamos bastante ok y nos vemos el día miércoles a las 8 de la mañana ya profe que esté bien acuérdense que el video va a estar en el aula ¿ok? ya profe gracias que tenga una fin de semana ok éxito ¿alguna pregunta? yo no profe ok acuérdense si alguien tiene alguna duda o pregunta yo me quedo unos minutos para que me la me la me la me la ¿ok? bueno chau 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 estén bien chau chau Gracias por ver el video